Adonai porque te casaste Adonai, Adonai porque no esperaste mi amor Adonai por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai porque te casaste Adonai, Adonai porque no esperaste mi amor Adonai por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste Adonai y no me esperaste? Adonai te sigo queriendo, Adonai me iré persiguiendo ¿Por qué te casaste Adonai y no me esperaste? Adonai te sigo queriendo, Adonai te iré persiguiendo